Buenos días mi gente bella, chula, de preciosa. Sean bienvenidos un día más a un video más aquí en Aventura con Marlene y el día de hoy. Miren, ahora andamos verificando un terreno de aquí de Don Lito, verdad, y su esposa, que andan verificando aquí Dubla, verdad, porque el señor le sugiere que lo cuide para una persona que se lo riega todos los días, se supone, verdad, que se lo riegan. Y pues, este, para que no se vayan a marchitar, porque ahorita el sol está tremendo, mucha. Miren qué bonito este terreno. Y es de la misma persona donde fuimos a grabar en la mañana, que es el mismo dueño. Es el mismo dueño de música. Oh, hay música ahí. Ah, no, pero entonces no, mejor me quedo por acá, porque hay música ahí, hay copy. Así es de que, bueno, entonces, miren, aquí este mismo terreno del señor, verdad, él nos pide, verdad, que vengan a verificar cada ocho días. Le dice a él, para ver si está lo que es cumpliendo con el riego diario que el señor que se le paga, lo hace. Miren, que es lo que nos vinimos a hallar el día de hoy por acá. Estas, miren, son pitahayas. ¿Ves? Son pitahayas y, pues, tienen tunas. Son pitahayas y cuando están grandes y ya están maduras, se pueden comer. A mí me gusta, me gusta comérmela. Y, pues, por ahí vienen los muchachos otra vez, porque, bueno, el terreno de acá es bastante pequeño, verdad, pero, bueno, estamos cumpliendo una orden de un sufritor. Y el día de hoy, verdad, ha sido día de trabajo. Vamos a trabajar todo el día. Y, pues, esperando en Dios, verdad. Hoy está cerrada la tortería. La bendición, porque fíjense de que, este, cómo se llama, son las fiestas de la iglesia del Quebracho. Bueno, entonces, es aviso importante, pero el día de hoy estará cerrada la tortería hoy y mañana, porque están las fiestas de arriba y, pues, está solo por las fiestas. Así es de que, en vez de que Chabelo llegue a comerse la comida, hoy es miércoles. Sí. Pues sí, Chabelito. ¿Qué me pasa? Es de Chabelo. Alvuraño anda. Sí, a ver qué le ha hecho ahora. Por regañado, creo. Va que sí. Y, entonces, están muriéndose los palitos, entonces. Al parecer, hay, o sea, sí les he estado echando, verdad, pero, como que sí, bien distante. Porque aquí la hojita está bastante enrolladita. Voy a ver que se ven y les ha tirado agua en la tarde. ¿Será que porque Chabelo entró con su periodo? No, pero lo que pasa es que va a estar lejos del agua. No, él dice que allá abajo le regalan. Ah. Ah, pues, si le regalan, me imagino que les ha hecho poquito por no abusar. Ajá. Sí, lo ideal mejor va a ser quizás que meter la conexión del agua adentro, mejor. Que echen el agua, sí. Para el agua y a la vecina. Porque aquí pasa el agua. No, no, que esta mecha es bien cara. Ah. Sí. ¿Por qué usted? Porque según me dijo el señor, ese cuesta como 800 dólares la mecha, eh. Uy, niño. Ajá. Y porque a él no le pertenece al quebracho. Al quebracho, ajá. ¿Cuál? Y es del ceibillo. Ajá. ¿Qué es del ceibillo? No lo hago yo porque él me dijo que ahí al localito habría que ir a la piscina de allí. Qué raro. Bueno. Pero sí, la verdad, sí quiere que se le esté echando más constante el agua. Sí va. Sí. Miren qué rico muchas de aquí. Este palo estuviera más cubiertito o era más rica la sombra de acá. No, hay este palo que le digo yo que también es bueno para bañar los perritos. Ah, no, hombre. Ah, pues llevemos el palo. Ay, es que yo no sé cómo hacer para quitarle yo a la niña esa. Ah, ya la inyecté, ya la puse todo lo que me han dicho y no, se le quita, va. Y no, se le quita. Aceite quemado. Y no, se le quita. Esas ganas tremendas de tomar. Le damos soda. A ver, ey. Ah, está bueno, le maldecimos. Bueno, y pequeño a Chuchita le iban a dar soda. No, no. Ingrata. No me digas que me quiere. Chabelo, yo le veo muy contento el día de hoy. Y a usted, ¿por qué? A ver. Si me gusta tu peso, ni a más reno. Seguramente contento. El video de un recino, ¿eh? A todos. Sí, a mí me asusta la panza. ¿Cuántos meses tiene? Noche y medio. Una noche y medio, pues. Noche y medio. A Chabelito yo lo quiero. Y a Chabelito lo voy a extrañar hoy que se vaya. Chabelito, ¿verdad? Porque de todas maneras nosotros vivimos tan lejos, tan distanciados. Ajá. No, eso de vez en cuando lo vamos a invitar a que coma un par de... Sí, mire, Dula, le dijo. Ese era un gran gasto que yo tenía encima con el Chabelito. Y mire, él no tiene tortillas, él no tiene que comer poquitos, le dijo. Usted no sabe, ya va a ver cómo nos va a abundar el Cristo ahora, le decía. Sí, sí es sapo. Usted sí es sapo, Dula, Dula, Dula. Sí es sapo, Dula. Sagrado rostro, ¿eh? Está sagrado. Ay, Dios. De la corazón, Dula, sagrado. Ah, ya, usted. Pues sí, Chabelito. Sí, sí, hermano. Hagamos el trato, pues. ¿De qué? Del carreto. Me hubiera dicho antes, no, fíjese que ahorita, ahorita, no traigo plata aquí. Ay, en la casa tampoco tiene. En la casa tampoco tiene. No, porque está bien, fíjese que el niño Marlene me vende el carretón en dos mil cuantos, dos mil dólares. Vos no pedís. Mire, ve, deje de andar pidiendo, porque ayer había un estúpido con nombre de mujer o nombre de hombre, no sé, que estaba comentando ahí de que nosotros estábamos pidiendo para el señor Millay, que nos fuéramos a pedir para el señor Millay, como pedía, no sé quién, para no sé quién, dijo. Y pues para la próxima voy a poner el comentarito ahí, ahí en el cuadrito de arriba, lo voy a poner. Para que este, ajá, para que este le dé un poquito de pena, muchas gracias, comentando cosas que ni le van ni le vienen, muchas gracias. Porque al menos yo siento, verdad, que yo nunca le he pedido a nadie, muchas gracias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen que comentar cosas así? Mejor no comenten si no tienen nada que comentar. Porque estaban diciendo de que después que yo pidiera para el señor Millay, y dijeron que después que pidas para tu hermano, vas a aparecer con un buen carro. Imagínese. Y mi chatarra ya ni la quiero yo, porque ya se me jodió. Yo guardo. Y voy a querer más compromiso de carro. No jodan ustedes, hermano. No, hombre, nada. No puedo hacer un video de nada. No creo. ¿Por qué? Cuando hablamos de él, a veces nos arribo mejor, porque van a pensar lo que estamos pidiendo. Y la verdad, yo lo único que sí le pido a los suscriptores allá es que nos dejen su vista y su like. Eso. Es que eso, obviamente, hasta yo lo pido también, Chabelo. Pero que yo le voy a andar diciendo a la gente, miren, mándenme, porque tengo que comprar la medicina, no tengo pistos, no sé cómo hacer. Yo nunca he hecho eso, Chabelo. Ah, pues entonces ya no me manden para el carretón, gente. Me van a criticar. La que estaba tocándose allí la bolsa, la voy a mandar yo para el carretón. Ya no me lo manden, me van a criticar. Yo quería el carretón. Ay, Chabelo, por su culpa es que lo critican a todos. O por hombres así como usted. No, yo quería el carretón, pero no se puede. Y no se puede, no se puede, pues viejo. No se puede. No, pero nosotros a veces, sí, lo mismo me dijo una señora. Así bromeamos, la verdad. Pero bromear es una cosa. Y ya pedir en serio es otra cosa. Yo cuando sí les he dicho yo, miren, si algún día yo llegara a necesitar, entonces sí les voy a pedir de corazón. Y el que me quiera ayudar, pues que me ayude. Y el que no, pues también. Pero gracias a Dios, tenemos las manos buenas, los pies buenos para trabajar, para ganarnos el sustento del día. Los que nos ayudan de todo corazón, sin esperar nada a cambio, que Dios me lo bendiga. Y los que no, pues no lo pueden hacer, está bien. Ah, vale. Y la verdad es que sí, mucha, porque incluso ahí decía, porque le corté el pedacito al comentario donde yo lo meté, porque vine yo y de bruta, lo leí de la antecámara. Entonces, y ahí decía otra cosa. Entonces vine yo por no tener problemas, verdad, y por no meterme en controversia con nadie, en verdad, mejor le corté el pedacito. Pero sí me sentí mal, porque digo yo, juela. Yo nunca les he andado pidiendo. Ahí decían que hasta para paquetes les pedía yo. Dios guarde y María Santísima. Eso no ha sido nunca así. Bueno, que yo recuerde, o si alguien recuerda que yo he pedido para eso, o para mi yagi, para mi hermano, pues entonces mándenme el link, para que así me surren la cara, va, y me digan, mira, aquí pediste, ¿verdad? Pero mientras, no, no tenemos que ser así, mucha, porque como decía una suscriptora por ahí, muy linda, gracias por estar ahí con nosotros. Decía ella, los que comentan mal son los que nunca le han ayudado a alguien. Y esos son los que abren la boca por hablarla, por abrirla, perdón. Bien, que nosotros, gracias a Dios, tenemos gente, porque hay personas que nos han ayudado y nos siguen ayudando, y hay personas que nos han ayudado con eso de la casa, una inmensidad, súper agradecido con Dios y con ella. Y yo les aseguro que esa gente que nos ha ayudado no ha aguantado hambre ni tan siquiera un día, igual que aquí, que es su servieta, pero no ocupamos este medio para eso, y no que, bueno, el propósito de nosotros es entretenernos y que hayan a ver algo. Así es que, y pues con su piste y su arreglo, eso sí genera, y ya se ha ayudado por nosotros. Y gracias a Dios, mire, y porque la verdad es, yo nunca he tenido suerte para que alguien me ayude, nunca le he tenido, pero sí he tenido, siempre de rebalosa. El viejo, el sobrero. He tenido mucha suerte en que las personas me regalen la vista de ellos y me regalen que no se saltan el anuncio, eso sí, eso sí lo he tenido y siempre, siempre ese apoyo, pero de lo demás, no, no he tenido suerte y no estoy acostumbrada a andar pidiendo tampoco porque eso no es cierto. Así es de que, muchas bendiciones para ti, papá, que a mí me acuerdo cómo te habías puesto en ese perfil falso. Y pues, gracias por regalarme tu vista y pues no te saltes los anuncios tampoco para que termines de regalar la vista y ponerle el dedito arriba para que pues sí, sigamos pidiendo. ¿No lo vas a regalar solo? ¿Qué pues? ¿Qué para qué no traes? ¿Para qué no traes? No, ya, como dicen que uno preguntando llega a informaciones para que, hermano, ¿qué si quieres a ver bien? Dice la señora de que el derecho del agua lo dan hasta incluso para hacerlo pagando. No es de un solo, dice que la conexión cuesta de 35 y queda pagando 25 más lo que el consumo. Así que, mi hermano, si está viendo el videíto, ya tenemos también la información. Ahora sí, entretenerlo. Si quieres, le pongo baranda. ¿Pajillas? A ver, ahí. ¿No quieres pajillas? ¿Quién? ¿Paya? No, pero... ¿Saladino o churro? Ah, yo churro. ¿No hay pajillas? No, 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 sí. No hay pajillas. No. ¿Vale que andamos con todo el equipo que supuestamente también hace un cerco? No, pero no lo dejaron las colmenas. Gracias. Sí, no, mira, porque aquí andamos, ve. No es mentira, hoy era día de trabajo todo el día, pero ya Dios lo hace que uno no trabaje, va. Gracias, colmenitas. Colmenitas. Gracias, colmenitas por estar ahí. Ahí teníamos el compromiso con Nolito, pero lamentablemente no pudimos. Hoy sí nos van a arrepentir. ¿Por qué? Porque esas avejas no nos dejaron trabajar. Y yo con una grande gana aquí. Ay, sí. Mírenlo cómo viene el equipado, miren. Sí, cabal, miren. Y con una grande gana de trabajar. ¿Quién dijo por ahí un día? Chabelo hacía un gran huevón. ¿Qué dijo? Yo no sé qué fue el que dijo. No te cuadras. No te cuadras. No hagas caso, Chabelo. Chabelo, si se le va a hacer falta cuando ande aquí. ¿Nos va a hacer una gran falta? Me agarré tu pasito pedo. Me agarré tu pasito pedo. No, ya le digo yo a Marlene, pues ya le digo, nos hace falta. Alguien va a estar jodiendo. Ajá. Pero ya no va a andar con usted. ¿Por qué usted no quiere, Chabelo? No, porque así como usted, un hombre bien potente, puede madrugar para poner Lupita, dejarle todo hecho a Lupita y venir a grabar con nosotros. Pero le va a hacer tipo dos y media. No dice, mire, va a creer. Risa le da. Cuando salgan a comer, que vayan a escalar el bocán de sal, no se olviden. Porque están al lado. Coma pedo, ahí no lo vamos a llevar, mire. Y el salado es mucho duro. A ver, son. Bueno, ¿qué tal le gusta a papá? Me encanta. Ahí están en la venta, mire. Los lotes tienen que estar a la venta. Ah. ¿Vamos, amor? Vamos, lo va a subir. Vamos, amor. Pero van a averiguar el número del dueño. Yo lo voy a subir sin número. Fíjense, muchachos. Les voy a contar algo. Un día yo estaba parada ahí, fíjense, que bajándome de la camioneta y empezó Chabelo a decir, puch, que bajaron de almuerzo. Y la Lupe no me puso almuerzo. Me van a criticar. Me van a criticar ahí. Y fíjense que me decía, y aquí no hay donde venden comida. Porque solo a eso sale Chabelo. Por la comida. Esa es mentira, Chabelito. Es que si no... Si quiere, me voy a ir a pie. Tranquilo, en moto. Es que si no los hubieran picado las abejas, y anduviéramos trabajando. Lástima que los picaron las abejas. ¿A dónde le picaron a usted? ¿Crees que chiquitos los cachetes que anduvieron le han picado a alguno? ¿A dónde le picaron a usted, Dulac? Ni quiera Dios que me pique una niñadita de eso. La panza me picaron. En la panza y lo ha señalado a usted, mire. Bueno, los dos no han picado. Pero a este le picó un burro. Este Chabelo sube y sube la panza. Y siempre se le ve. Los cachetes se le hiblan cuando sube la panza. Y aparece Kiko. No, yo guardé. Como una colmena no se juega. Esa animalita cuando dice que voy no va una sola, va el puño. De verdad. Ya aparece Chabelo y la... Y toda la familia y la Lupe. ¿Qué venían hablando vos? La hermana. ¿Iba a hacer un video cómo? El próximo video que va a aparecer, el Chabelo, ese velo, que callamos los marios de la palpizón. Y cuando vamos a destaparnos, vamos a comentar de qué es lo que nos toca quedarnos callados, qué es lo que aguantamos. ¿Dónde vamos a ir a uno con otro? A ver. Lo que vamos, el siguiente video que voy a subir, lo que callamos las mujeres con los maridos de las baldizones, que son las capturas que se le hayan y Chabelo allá, ¿verdad? Calculado más álido, más. Capturado. Eso sí. Está bueno. Hágalos leña, nosotros somos unas mujeres tan humildes que aguantamos todo lo que usted... Uy, Chabelo. Mejor, me voy a quitar yo también. Yo nunca pensé que mi propio cuñado me iba a desear la muerte. No, no se la deseo. Y en este momento, miren, ve Chabelo, lo que quiere que yo ya no exista más en este momento. ¡Rudovica! ¡Federica! 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 Y pues la verdad, yo siento, verdad, que Chabelo, solo porque no le estoy pagando ya los últimos días. ¡Vale! Así es, pues. Churri, ¿crees que me puedes venir a traer aquí nomás, hombre? ¿Aquí es Costa Brava? Brava le va a dar la luz ahorita que llegue. Bueno, y vos no trabajaría yo. Ajá, ¿sí la mujer? Bueno, y vos que no trabajaría yo con mi temprano venirme y por qué tengo que informarte que ahora voy a venir y no me tienes que decirme a qué hora es venir y por dónde. Así como digo, esa agüita que se iba a ver que está haciendo que hay. ¡Ah! Como ya habíamos dicho que hoy eran las fiestas allá arriba, verdad, hoy y mañana, entonces los dos días van a estar cerrados en el comedor los dos días, Entonces, ¿verdad? Le dije yo a Isaacito, Isaacito que no me leyó el mensaje de la noche como velo, ve los videos él ahí también, saludo, y le dije que no me vio el mensaje de la noche, no me dijo así, ¿por qué me dijo? Porque no vamos a trabajar ahora, ya le habíamos dicho con la Lucita, ¡Jue la dijo! Entonces, ya me voy, voy a ver que lo que está haciendo la mujer, dijo porque ella no sabe que voy a llegar ahorita, dijo, voy a ir a ver en qué talla hay en la yo, ¡Ah! Le dije yo, todo pelo de él, pero ligerito, se voló y se fue y me dijo de todas maneras. Eso es un decir, porque como él salió con ese despiste, a dejar la mochila a otro lado, componete, cari crucho, yo iba a llevar fuego, cari caballo. Le dijo, mi amor, le dijo, ya voy a venir, le dijo, entonces voy a ir a trabajar y si no vengo es porque... Y él ya sabía no conmigo a trabajar. Ah, ya sabía que no iba a trabajar, pero a ver para dónde iba. pero es cosa que a usted le ha contado, no a mí. No, pues sí, yo sé, yo sé para dónde iba, ese componente, componente, yo tantos consejos te doy, vivir la vida así, solamente. Bueno, será que iba para ahí, para el Peñón? Por ahí. Por ahí, tal vez le ha dado a la mujer, tal vez le ha dado a la mujer, de verdad, muchas. No, no es cierto, no me ha contado nada, nomás como bueno. Es show, es show, es show. Es show. Así de que nos vemos en otro video más, porque aquí Chabelo me quiso quitar la vida. Después del video. Está bueno. Así de que nos vamos a ir en otro video más, mi gente linda, gracias por estarnos apoyando ahí, muchas gracias, saludos, bendiciones para cada uno de ustedes, un besito para todos y nos vemos en otro video más. Bye.